¿Qué es decir lo que yo pienso? Pues decir lo que yo pienso. Es un asunto de, tanto como actor, como conductor, como periodista, como productor, como traductor, como lo que he sido, es siempre la necesidad de decir algo. Cada persona creo que en este planeta tenemos algo que decir. Creo que todos somos multitalentosos. Lo que pasa es que no hay los detonadores suficientes como para que la gente descubra su vocación. Es muy difícil. ¿Cómo llegó al teatro? Bueno, la primera vez que fui al teatro fui a Nueva York de niño con mis padres. Y fui a ver teatro a Broadway y de ahí me di cuenta que yo quería hacer eso. Ahí fue, la primera vez. Después llega el teatro a mí en México, a través de las producciones de Manolo Fábregas, de Julissa y de gente que hizo cosas increíbles en México. Y luego ya hay una tercera etapa en la cual ya soy yo actor, pero empecé estelarizando una obra llamada Picasso en el Café de París, que escribió Steve Martin y dirigió Susana Alexander. La obra salió de tour a Los Ángeles y la sorpresa fue que llegamos al teatro. Llegamos mucho tiempo antes de que empezara la obra y había un Photo Opportunity afuera. Y Pilar me dijo, vamos a tomarnos una foto con el Photo Opportunity. Le dije, no Pilar, si no tenemos los derechos, ¿para qué? Y en eso una señora que estaba ahí me dijo, mi marido se las puede tomar o mi hijo, que estaban ahí. Y me dijo, y mi hijo es el autor de la obra. Y así conocí a David Jabberbaum y le hablé de mi inquietud por hacer la obra, mandé todo mi material. Me revisaron, me audicionaron y obtuve los derechos de la obra. Después empezamos a enseñar la obra y él decidió ir al estreno y fue al estreno. Un acto de Dios es una obra que realmente dice cosas importantes. Mira, me ha enseñado muchísimo. Han ocurrido, no es un milagro esto que te estoy contando, es un acto de Dios. Porque además, ¿qué hacía el autor de la obra ese día en el teatro en Los Ángeles cuando él en ese momento creo que vivía en Nueva York? ¿Por qué yo escogí esa función? Eso es un acto de Dios. A lo largo de la historia de la obra para conmigo, hemos estado teniendo distintas manifestaciones de Dios. Es decir, esta obra me ha hecho mucho más creyente de lo que yo era. ¿Ves qué tienes? A ver, no te voy a decir cómo ve Dios a México porque tienes que ir a verlo al teatro. Porque no voy a espoilerear mi propia obra. Pero hay una parte en la cual, un mandamiento que dice, me separarás a mí del Estado. Y dice, una cosa es el Estado y otra soy yo. Y así nos mantendremos por los siglos de los siglos separados. Dice, en primer lugar, yo no tengo aspiraciones políticas. Y ya no te cuento más, pero habla del Estado, habla de religión, habla de sexualidad, habla del mundo del espectáculo, habla de fútbol. Y todo es, bueno, con el pretexto de dar a conocer los nuevos diez mandamientos. Y es una gozada de obra. Y que al final te deja con el corazón verdaderamente lleno. Muy bonita obra. Una obra que les va a dejar algo en el corazón y los va a hacer reír a carcajadas. El teatro es un espectáculo vivo. Está ocurriendo ahí por primera y única vez. Es una experiencia en directo. Entonces vale mucho la pena. Vayan al teatro. ¡Gracias! 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 Gracias.